Y según la última encuesta de la UDP, Michelle Bachelet conseguiría un 43% de los votos si la elección presidencial fuera el próximo domingo. Con este resultado supera a todos sus competidores, aunque habría segunda vuelta. Respecto de las primarias, un 21,5% de los encuestados manifestó interés en participar en el proceso de la alianza y un 28,6% lo haría en el de la concertación. Pero vamos a conversar sobre estos resultados. Nos acompaña en nuestro estudio el analista político de la Universidad, Diego Portales, Mauricio Morales. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, ¿cuáles son las grandes conclusiones de las cuales podemos sacar de esta encuesta? Dada de conocer el día de ayer. Hay varios puntos a destacar. El primero es la profunda desafección que los tirenos aún manifiestan con la política. Solamente un 15% se muestra interesado en ella. En segundo lugar, esto trae como correlato que la gente tenga un bajísimo nivel de conocimiento sobre cuestiones básicas del sistema político, por ejemplo, cuántos senadores componen el Senado, cuántos diputados componen la Cámara. Hay un muy bajo conocimiento ahí. Por cierto, también tenemos una variación significativa en la aprobación presidencial. Crece la aprobación en cuatro puntos y desciende la aprobación en aproximadamente 10 puntos. Y en cuarto lugar, tenemos una mejora en las percepciones económicas de la ciudadanía, tanto al evaluar la situación actual como al pensar la situación económica futura del país. Eso en términos generales. Pero hablemos de esta carrera presidencial, ¿cierto? En un año clave. ¿Qué es lo que pasa en términos generales? Pareciera que la expresidenta Michelle Bachelet, la candidata, podría fácilmente llegar a la moneda el próximo año. Así es. Nosotros hicimos tres distintas mediciones. La primera corresponde a la pregunta típica de por quién votaría usted. Ahí la expresidenta alcanza un 43%. La segunda medida es, sobre la base de ese resultado, descontar a los ninguno, no sabe, no contesta y dejar solamente las opiniones, entre comillas, válidamente emitidas. ¿Los votos seguros? Los votos, claro, que se emiten por alguno de los candidatos en competencia. Y ahí Bachelet obtiene un 60% porque se descuentan todos los ningunos. Claro. Y el tercer cálculo es justamente el de votante seguro. Es gente que dice que sí va a votar y que además cree que es muy probable que lo haga. Son dos preguntas distintas. La primera es, ¿usted va a votar? Sí, ya. ¿Y cuán probable es que usted vaya a votar? Y la escala es de 0 a 10. Nosotros segmentamos a las personas que se ubican entre el 7 y el 10, los muy seguros, y sobre la base de eso construimos la variable votante seguro. Y ahí Bachelet alcanza un 49%. Es decir, está al borde de ganar en primera vuelta según estos datos. Claro, porque ahora hay un componente distinto de saber aquellas personas que ustedes encuestan. Así que efectivamente lo que les responden en esta encuesta lo van a manifestar en la papeleta en junio y en noviembre. Exactamente. Y ahí hay un doble problema. Porque la gente tiende a sobredeclarar la participación. Es bueno decir voy a participar por una cuestión que se llama de deseabilidad social. Es una buena respuesta. Es políticamente correcto decirlo. Entonces si hoy día vemos los datos, el 66% de los chilenos estaría dispuesto a participar en la próxima presidencial. Pero cuando hacemos el corte en los votantes seguro, esa cifra baja 10 puntos y nos quedamos en un 57,5% solamente. Bien, pues entremos de inmediato entonces qué es lo que va a pasar en el lado oficialista. Qué es lo que pasa con estos dos abanderados presidenciales que se van a enfrentar a una primaria en junio, Andrés Alamán y Lorenz Goldberg. Ahí tenemos una lucha entre estos dos candidatos que dentro de la elección primaria de la alianza tienen 10 puntos de diferencia, pero si uno analiza a los votantes más seguros, la gente que más chance tiene de ir a votar, la distancia se estrecha de 10 a 6 o 5 puntos. Siempre en favor de Goldberg. Siempre en favor de Goldberg. El gran problema estratégico que tiene la alianza hoy día es decidir si va o no a primarias. Yo creo que bajo este escenario la mejor opción para la alianza es no ir a primarias. Ponerse de acuerdo antes. O simplemente competir con los dos candidatos. Están esas dos opciones, o ponerse de acuerdo antes o competir con los dos candidatos. Te explico por qué no es razonable que vayan a primarias. ¿Y competir con dos candidatos no significa correr el riesgo de que no haya segunda vuelta? Yo creo que si ellos van a primarias, en la primaria vamos a tener una papeleta para independientes y otra papeleta para militantes. Entonces, el resultado va a ser como si fuese una primera vuelta. Probablemente Bachelet va a salir muy en punta en esa primaria, que es una primaria general. Y si los candidatos de la alianza obtienen sumados un 40%, vamos a suponer, y Goldberg le gana a Alaman 21-20, sumando un 41%, ese candidato va a quedar en muy mala posición porque ganó la primaria pero solo con el 21%. Entonces, a lo mejor, lo más razonable es que los dos candidatos vayan corriendo de aquí a noviembre, tal como lo hizo Piñera y Lavín en el año 2005. Bueno, eso es un tema que van a tener que resolver sin duda al interior, ¿cierto?, de la coalición conociendo estos números. Pero, ¿qué pasa al interior de la concertación? Pareciera que el resto de los candidatos está muy lejos, muy lejos, de alcanzar una tarea de poder llegar a estar en la papeleta en noviembre. Están lejos aún, pero hay algunas cuestiones que me gustaría destacar de esta pregunta particularmente. Orrego, por ejemplo, aparece muy abajo en la encuesta, en la pregunta sobre primaria. Tiene unas menciones muy bajitas, pero hay que recordar que la democracia cristiana se está haciendo experta en elecciones primarias este último tiempo. De hecho, en la última primaria presidencial del partido donde él compitió con Jimena Rincón, llevaron 60.000 personas a votar. O sea, Orrego parte poniendo en la mesa un estadio nacional lleno para enfrentar esas primarias. Velasco probablemente tenga mayor intención de voto que Orrego, pero no sé si tenga la misma capacidad de movilización electoral para el día de la elección, que es cuando se definen estos resultados. Como las primarias son voluntarias, el voto es voluntario, el acarreo va a ser fundamental, y en eso la democracia cristiana tiene mucha experiencia. Pero en ese sentido, de alguna manera, Orrego podría salir mejor parado en esto, pero un capital igual reducido con lo que va a movilizar en este caso la expresidenta Bachelet. Sí, o sea, los resultados están indicando que la probabilidad de triunfo de Bachelet es muy amplia por sobre el resto de los candidatos, pero eso también puede generar un efecto nocivo para ella, en el sentido de que, como la gente va a percibir que es una candidata ganadora y que la elección es poco competitiva, vaya muy poca gente a votar. En el caso de la gente de Orrego, si es que la ADC nuevamente organiza una primaria como lo hizo para la elección interna, es probable que vote mucha más gente de lo que lo hizo en la primaria anterior, en la interna. En consecuencia, podría ser que estos resultados se estrechen de manera mucho más significativa si es que la gente efectivamente cree que Bachelet va a ganar y que su voto no es decisivo para que la presidenta sea la candidata a la concertación. Para tener una pregunta de la situación, ¿cuántos son el universo de los encuestados? ¿A qué sectores corresponden? La encuesta son sectores urbanos, son 1.200 encuestados que se distribuyen desde la primera a la décima región, excluyendo el extremo sur. Tenemos una ponderación que son 600 encuestados en la región metropolitana, 600 encuestados en el resto del país y hay una encuesta cara a cara. Ahí están entonces todos los detalles de esta encuesta UDP en este año clave, porque me imagino que muy de cerca están viendo todas las encuestas. Pero, para terminar, si bien la expresidenta Bachelet tiene altos números de aprobación en esta y en distintas encuestas y en distintos sondeos desde que llegó a nuestro país, pareciera que esos números igual se han visto modificados. Mira, la encuesta nuestra alcanza a cubrir solamente un 10% de la llegada de Bachelet. Es decir, el 90% de nuestras encuestas se aplicó antes de la llegada de Bachelet y solamente el 10% u 11% se aplicó después de la llegada de Bachelet. Pero si uno compara los grupos, la diferencia no es tan significativa, a pesar de que el grupo post-Bachelet sea muy chiquito y no dé para hacer alguna diferencia mucho más relevante. Pero, de todas formas, parece ser que la llegada de Bachelet no afectó tanto su poder electoral, que está fundamentalmente en los sectores medios y pobres, que están prácticamente hipnotizados por la expresidenta. Perfecto. Mauricio, gracias por acompañarnos hasta mañana. Gracias a ti por la invitación. Que tengas un buen día. Igual, chao.